volumen 1 prólogo un castillo gigante flotando en un cielo infinito es todo lo que es este mundo a un grupo de caprichosos artesanos les llevó tan solo un mes inspeccionar el lugar el piso base mide aproximadamente 10 kilómetros lo suficientemente ancho como que para dentro de él cupiera una ciudad entera justo encima de eso se apilaban 100 pisos hacia arriba su mero tamaño era increíble era imposible siquiera intentar adivinar de cuántos datos consistía dentro de él había un par de grandes ciudades con incontables pueblos a pequeña escala villas bosques y llanuras e incluso lagos sólo una escalera unión piso con otro y ellas se encontraban donde vagaban muchos monstruos por lo que descubrir en dónde estaba y poder pasar por ella no era una tarea fácil sin embargo una vez que alguien lograba avanzar y llegaba a la ciudad del piso siguiente los teletransportadores que hay allí y todos los de los pisos más abajo estarían conectados haciendo posible para cualquiera moverse libremente por estos pisos bajo estas condiciones el enorme castillo había sido paso a paso conquistado a lo largo de dos años la actual línea de fuego es el piso 74 el nombre de este castillo es a incra un mundo de batallas y espadas que continuó flotando y que ya había engullido a casi seis mil personas también conocido como sword art online